ay mira mira que hay un invento bueno señores para no pagar electricidad para no pagar el ojo pelado con esta vaina mira ahí tienen un mirate un generador de energía eléctrica una vaina y ese un motor pana de 3 de 3 caballos de fuerza ya hay una polea una polea esa roja la grande y también tiene dos poleas ya para qué ser esa vaina debe ser para unir con los motores y el generador eléctrico que bueno ya mira puede ser vale o chamo con razón y tus hindúes son unos genios locos por eso que nosotros somos sus desarrollados lo que es la comida eléctrica no les no les conviene que sepas esto chamo mira 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 una huevona como sale esa vaina pavé y porque está floja esa vaina chamo ya te dan las medidas todo ah coño una vaina yo creo que esa vaina es para 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 que te ha prestado la 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 correa mira la correa esa de esa correa esa faja ah sí claro es para eso es para eso es para eso coño mira dale chamo coño así no pagas electricidad tanta plata que se te va electricidad coño y con eso yo puedo montar mi tallercito loco por lo menos para 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 soldar para 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 producir coño mira coño esta vaina coño mira está haciendo una una regleta para enchufar aparato y le pone todo eso bombillo esos focos a lo está conectando al generador que va a hacer este cojo chamo mira esa es la corriente de la calle que es lo que va a hacer este loco ah ya está enchufando el motor ya ahora que va a hacer miércoles se enchufó y enchufó a la regleta loco ya no está la energía eléctrica ya ah lo utilizó para arrancar el sistema ahora es a la verga chamo que inventó arrecho mira ahora recircula electricidad claro lo que genera el generador eléctrico ahora lo enchufó el motor nada huevona claro esa unidad eléctrica en el eléctrico corriente alterna eso puede ser hasta de 110 voltios 220 ah mira ahí están tiene ahí están en serie en paralelo será no sé qué es esa vaina ahora mira le va a enchufar lo va a enchufar a una a una trozadora esa es para cortar fierro para cortar hierro para cortar cabilla para cortar este de vaina ángulos y vainas metales para cortar metales mira ahí está coño esa vaina no es madera esa vaina es fierro loco ahí está mira ve ajá lo está presionando así bueno como para los soldadores para los herreros pues no ajá a la verga si funciona la vaina chamo coño yo pensé que era cuento cuento de camino loco yo pensé que era flor esta vaina loco esta vaina es buena puño mira el amolador miércoles el amolador también los dos al mismo tiempo loco como ah huevona mira ahora qué va a hacer lo desconecta ahora lo va a guardar mmm cuño tremendo invento chamo este es un invento coño hagan esa vaina mira una vaina un generador dice Ford un generador mira electricidad esa es su base se puede hacer con fierro y se consigue ese motorcito loco coño así es que se puede hacer coño chamo yo voy a hacer una vaina de esas coño para mi taller loco para no pagar energía eléctrica coño porque es coño coño porque en estos países de latinoamérica se paga mucho electricidad loco ¿entiendes? mira ahora qué va a hacer lo desenchufó claro lo desenchufó ya no tiene energía eléctrica ve ve claro ya ahora ya dejó de funcionar claro ya no ya no te se no